¿Qué es la clase de NACRA 15? O sea, fue la verdad impresionante. Entrar a la villa fue súper fuerte porque era increíble decir estoy a dos horas de mi casa y ver a tanta gente de todo el mundo, de todos los deportes de diferentes tamaños, o sea, impresionante. Y decir, bueno, estoy acá, por todo lo que entrené es acá, en dos semanas voy a saber cómo me fue. Y bueno, nada, tratar de en ese momento mantener el foco a pesar de todas las distracciones y todo lo nuevo que era porque al final cada dos somos chicos y era todo súper nuevo y súper increíble, así que era eso, mantener el foco y bueno, competir.